¿Quién no se inspira teniendo esta vista aquí al frente? Donde se graba el video famoso de Marc Anthony. Esto sí está bello, señores, aquí, Dios mío, qué hermosura todo esto, ¿eh? La Villa Mediterránea, compartiendo con sus amigos y teniendo entonces esta vista hacia allá. Muy buenos días, amigos míos. Así amanecemos en esta belleza de apartamento dentro de Casa de Campo. Les recuerdo que ya tenemos un video de este lugar. Pueden hacer clic aquí para que vean todo completo. Pero les comento que el día de hoy vamos a visitar uno de los emblemas de Casa de Campo. Un lugar que ha acogido a grandes artistas y grandes personalidades como es Altos de Chabón y su famoso anfiteatro. Por supuesto, vamos a recorrer un poquito de sus calles y degustar alguna comida en alguno de sus restaurantes. Y recuerden que lo más importante es que Altos de Chabón está a menos de un kilómetro de este apartamento. Sin más preámbulos, arrancamos el video de hoy. Nos fuimos. Amigos, así inicia el día formalmente en esta belleza que ustedes están viendo a mis espaldas. Nos encontramos por fin en Altos de Chabón. Vamos a intentar resumir brevemente la historia de Altos de Chabón. Y podemos comenzar hablando de su construcción en el año 1976 por un norteamericano llamado Charles Blugorne. Espero haber pronunciado el nombre bien. Resulta ser que el norteamericano trabajaba en una empresa que terminó comprando a Paramount. Esa empresa que se encarga del tema de la industria cinematográfica. El señor Charles tenía una idea, producto de haber venido a República Dominicana y enamorarse del país, que él entendía que este lugar podía ser un escenario ideal para el tema de las filmaciones. Inclusive lo logró con escenas de películas como The Godfather, Parte 2, inclusive Apocalypse Now se grabó en gran parte del río Chabón, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Interesante también que se entienda que el río Chabón se le puso ese nombre debido a que los ancestros taínos llamaban al río Chabón. Nosotros estamos al frente del anfiteatro de Altos de Chabón. Y la inauguración de este complejo se hizo en 1982, invitando nada más y nada menos que a Fran Sinatra y a Carlos Santana. El señor Charles muere en el año 1983 y muchos dicen que lamentablemente él no pudo palpar su sueño hecho realidad. O como decimos en buen dominicano, quizás no pudo sacarle el gustico porque él muere al año siguiente, luego de la inauguración de Fran Sinatra. Acompáñenme y vengan a vivir esta mágica experiencia por este lugar tan místico y tan increíble. Nos fuimos. Atención a esta joya arquitectónica que tenemos aquí al frente. Este es el famoso anfiteatro Altos de Chabón. Según tengo entendido, aquí caben alrededor de 5.000 personas. Es importante entender que en este anfiteatro se han presentado artistas. Lo inauguró nada más y nada menos que Fran Sinatra, Carlos Santana. Eran ellos dos en el año 1982. Julio Iglesias. Sting también se destaca mucho de los que se ha presentado. Pero el más importante es mi artista favorito que muchos ya lo saben y es Luis Miguel. Luis Miguel también se presentó aquí. Entonces fíjense esto. Esta puerta aparentemente da al backstage. Entonces imagínense que usted sale como artista aquí y se encuentra con este escenario así. Entonces miren, miren qué locura. Miren qué sensación. Madre mía. Díganlo ustedes mismos. ¿Qué te parece entonces doctor Alejandro aquí en el anfiteatro? No, increíble. Es súper imponente porque te traslada de una vez a Europa, a Italia. Y seguimos aquí en República Dominicana. De verdad que está increíble. Bueno, dicho esto, amigos míos, continuamos el recorrido porque ahora está picando un poquito el hambre. Y les tengo una sorpresita donde vamos a ir a un restaurante que inclusive está justo al frente del anfiteatro. Y vamos a disfrutar de un manjar de una de las chefs que yo más admiro y que es de las más populares de la República Dominicana, que todos la conocemos por su presencia en los medios de comunicación, quien es Gabriela Reginato. Qué hermosura todo esto, eh. La Villa Mediterránea. Se escuchan las aves por ahí, la jardinería muy bien cuidada. Miren cuánto encanto, cuánta magia. Aquí pone taller de tejido. Me imagino que esto tendrá algo que ver con el tema de la escuela de aquí de Chabón. Fíjense cómo se va viendo todo. Tallitos como uno lo va viendo. Miren las puertas. Esto es como si fuera una fuente, entiendo yo, simulando. Entonces ya llegamos a la parte importante que les mencionaba, que es el área donde están los restaurantes. Y este es el restaurante de Gabriela Reginato. Vamos a ver si tenemos suerte porque me dicen que siempre está lleno. Hola, mi querida. Qué privilegio el día de hoy. Estamos en el restaurante Gualá de Altos de Chabón. Y me encuentro nada más y nada menos que con Gabriela Reginato. Que salimos casi familia, eh. Cuidado. Somos primos. Así mismo, eh. Gabriela, abriste el restaurante diciembre pasado. Diciembre 11. Tenemos, cumplimos con el presidente 100 días ahora. Ah, mira, buen dato. Aquí vas a encontrar un buen brunch, un desayuno, el mejor café de toda Romana. Bueno, una de casa de campo y alto de Chabón. Buen dato, eh. Sí, buena, buenos sándwiches, benedictinos. Interesante que tú estás en un lugar privilegiado. Totalmente. O sea, tener buen anfiteatro al frente, este patio que tú tienes ahí, genial, eh. Mejor de ahí. Es bellísimo, bellísimo. El grupo de personas que nos ayudan aquí hace que la experiencia realmente sea mágica y que la gente quiera volver con muchísimo gusto. Somos pet friendly, así que vamos. Mi madre fanática 100% de ti y le mandamos un beso y un abrazo a la doña por allá. Tal cual, tal cual. Y lo que también tiene chévere aquí para completar es que tenemos un market para cuando vengan acá. Tenemos un market completo con carnes, con delhi, con gourmets que no se lo pueden perder. Aquí adentro y ahí afuera está el corazoncito de Gabriela para ustedes. O sea, que vamos a arrancar por ahí eso. Volvemos en breve, señor. Vamos. Está bueno el juguito entonces. Demasiado rico. Tiene zanahoria, mango, naranja, chinola. Creo que se me escapa algo, pero está sabroso. Muy, muy cierto. Este es el primer plato que estamos degustando hoy. Este es un huevo benedictino con unas trufas y obviamente salsa blandesa como parte de recetas del huevo benedictino. Y este es el famoso abocado toast que a mí en lo personal me encanta. Un poquito de huevo pochado, unos tomatitos y por supuesto el aguacate. ¿Qué se ve? Ahí Dios. Yo te he dado una pinta increíble. ¡Incrimina! ¡Incrimina! Entonces este tercer plato es el que has pedido a Alejandra. ¿Qué era eso entonces? Bueno, mira, a mí me acomplecieron porque resulta que ese pan sin gluten con unos huevitos. Yo se lo pedí tal cual así le dije que si ella podía agregarle trufas. Y me dijo, pero por supuesto, pancito, huevitos, más trufas. Un éxito rotundo. Señores, calidad es calidad. No olvídense después. Buen provecho. Un poquito más de las edificaciones, las construcciones que hay aquí. Fíjense esta fuente gigante, hermosa también. Qué locura, cómo se ve todo esto. ¡Wow! O sea, donde quiera que usted mira, usted se encuentra con un paraíso. Ah, miren lo que mencionábamos. De la escuela de altos de chabón. Escuela chabón, mirenlo ahí. Dice todo el arte, todo rodeado de arte, señores. Pero la verdad es que mi consejo sería venir en pareja, en plan romanticón. Trae a los niños también, pero si quiere despejar un poquito y olvidarse del mundo, venga usted con su pareja o venga con su grupo de amigos también, que yo creo que es válido. Voy a ver un poquito de esta vista, que me imagino que aquí es donde ya empezamos a ver el río Chabón. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, 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 ahí mismo. Les recuerdo, esta zona se llama Altos de Chabón, por lo que les mencionaba que en el lenguaje indígena, los indígenas le llamaban a ese río Quiabón. Y de ahí entonces viene el nombre Chabón. Imagínense usted ahí sentado, bebiéndose algo, compartiendo con sus amigos y teniendo entonces esta vista hacia allá, hacia el río Chabón. Aquí está un campo de golf también, que sería interesante saber si ese es el diente de perro o si ese es el campo de golf Die For. Uno de los tantos campos de golf que hay aquí en Casa de Campo. Cuántos diseños, cuántas bellezas, qué fotográfico todo esto, imagínense. Por aquí, museo de ámbar, por ejemplo, para que les dé otra idea. Otro restaurante más por aquí. Una vista nuevamente del río Chabón o el río Quiabón, como les dirían nuestros ancestros. Hasta con un día lluvioso se aprovecha esto. Hasta con un día lluvioso, sí, de verdad. Se disfruta. Hasta con un día lluvioso, sí, de verdad. Por cierto, señores, yo no me había dado cuenta. Ahora fue acá y este es el restaurante Good Vibe, que a mí tanto me habían mencionado. Inclusive es una buena apuesta para venir en la noche, porque fíjense ustedes, ustedes aquí comiendo en este restaurante y entonces tendría básicamente esa vista. Miren qué belleza. Y me dicen que este lugar para venir de noche, pues también es una buena apuesta. Mírenlo ahí, miren, miren, miren. Miren este burrito, señores, como lo tienen amarrado ahí. ¿Ustedes sabían que los burros están en peligro de extinción? Si no lo sabían, ahí se llevaron un dato. Mírenlo ahí, el cuadro de Altos de Chabón, señores. Miren qué belleza. Díganme, ¿quién no se inspira teniendo esta vista aquí al frente, señores? Díganlo ustedes mismos. Miren qué belleza, río Chabón ahí debajo. Madre mía. Lo que tengo aquí a mis espaldas, posiblemente sea un ícono de aquí de Altos de Chabón y posiblemente mucha gente lo reconozca. Porque ahí inclusive es donde se graba el video famoso de Marc Anthony, el de Flor Pálida. No sé si ustedes recuerdan cuando salía la chica montada en el caballo. Pues digamos que este es un lugar que lo utiliza mucha gente para venir a hacer bodas. Este pueblito aquí, señores, es como un cuento de hadas. No me canso de arrepentir. Miren este mueblecito. Imagínense usted ahí, que usted se pueda sentar en ese mueble y entonces apuntando hacia allá. Estaba ahí que no se da por nadie, mirando el río Chabón allá abajo. Esto sí está bello, señores. Aquí, Dios mío, qué plataformita. Miren, 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 miren qué lugar más fotogénico. Díganlo ustedes. Ustedes lo están viendo en cámara. No me dejen a mí. Miren, 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 miren cómo se ve eso. Qué vista más impresionante de los dos lados. Increíble. Algo interesante que es que donde quiera que usted está mirando. Usted ve una foto impresionante. Este otro punto importante que no habíamos tomado en cuenta era este tema del museo. Vamos a intentar averiguar si es de pago, si se puede entrar gratuito. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Fíjense, algunos datos interesantes del museo. Es totalmente gratuito. Aquí habla un poquito de la escuela de Altos de Chabón. Menciona un poquito del legado taíno. Un poquito de la llegada ya de los españoles a la isla. Objetos coloniales por aquí, por ejemplo. Este museo, nosotros una vez lo visitamos, que es la casa de Juan Ponce de León. Ahí inclusive hacíamos nosotros una excursión muy buena. Y ahí hay unas cuantas playas también que se llama Boca de Yuma. Eso lo pueden investigar. Muy bonito. En el museo cuenta un poquito del encuentro de las culturas en el 1492. Para bien o para mal, a la conclusión de cada uno, ese encuentro. Digamos que un poquito de lo que eran las piezas taínas. Interesante también conocer un poquito de esa cultura con tanta sabiduría que tenían nuestros ancestros. Las famosas canoas que utilizaban como navegación. Ustedes se imaginan el conocimiento empírico que tenían los ancestros taínos para navegar desde Venezuela, el Orinoco. Y atravesar todas estas islas sin ningún tipo de medición. O sea, se guiaban solamente por los planetas, las estrellas. La verdad que es una cosa increíble, señora. Yo me funde el cerebro ese tipo de cosas. Yo me funde el cerebro ese tipo de cosas. Hemos decidido venir hoy a cenar aquí en Altos de Chabón, por supuesto. Si se fijan, esto es otra esencia en la noche. Porque si se fijan, está todo decorado con lucecitas. Vamos a ir viendo los platos que vamos pidiendo. Hoy queremos hacer también una degustación de varias entradas. Y luego unos cuantos platos fuertes que tienen muy buena pinta. Estoy de acuerdo y me encanta estar en este momento apoyando, tú sabes, el motivo de probar comida, de gustarla, apoyando a ti siempre. No hay tiempo, no hay tiempo. Nunca te dejo sola. No, jamás. Señora, aquí estoy yo con Ramón, tremenda persona. Ella tiene mucho tiempo aquí trabajando, ¿no? Sí, muchos años trabajando. Muchos años. Muchos años. Arrancamos estos primeros platos con unos camaroncitos al coco. Y esto por aquí, unas croqueticas de yuca con queso y un poquito de chicharrón de cerdo. O sea, que buen provecho. Usted puede meter mano ya. Ramón, ¿cómo le ha ido a usted con la gente así famosa en esta zona? Artista, músico. Pero yo he tenido el privilegio a través de mi trayectoria de trabajo de poder compartir y estar de cerca de muchas personalidades. No solo del mundo artístico, sino del mundo económico, el deporte. Yo tuve el privilegio de hablar con Carlos Santana. Aquel famoso guitarrista. ¿Qué? ¿En qué año fue eso, Ramón? Pero eso fue en los 80. ¿Usted sabe que se presentó en el 82 con Fran Sinatra? Sí. A Fran Sinatra, yo trabajé en el anfiteatro. ¿Usted estaba en esa época aquí? Oh, claro que sí. Yo era jovencito. ¿Estamos hablando con una institución aquí ahora mismo? Él fue el que abrió el anfiteatro. Así mismo, ¿eh? Aquí ya hablando en serio, yo estoy relajando con los Ramón. Pero imagínense, él está aquí desde los años 80. O sea, que él presenció la inauguración con Fran Sinatra y con Carlos Santana. O sea, que imagínense ustedes. ¿Usted recuerda cuando vino Luis Miguel? Sí. Es el sol de México. Ah, pero mira. El sol de México. Ese es mi artista favorito, Ramón. ¿Eh? El mío también. Ah, no relajes. Eh, pues míralo ahí. Yo soy enfermo con él. A mí me encanta. Porque yo fui de lo que estrené, Romance 1. Ay, mi madre. Y después vino Romance 2. ¿Y la dedico, Ramón? ¿La dedico? ¿Eh? ¿La dedico? No, sí, tú. Pero fue un regalo que me hicieron a mí. Oh. Romance 1, 1991. Casi nada. Ellos no habían nacido, mi compañero, cuando eso. Ya tú sabes. Y participé de muchos conciertos en el anfiteatro. Mega conciertos. Supuestamente estuvo Luis Miguel por aquí. Y fue un restaurante que se llama La Piazzetta. Un restaurante italiano que está próximo a este lugar. Lo que pasa es que ahora no está abierto. Y supuestamente llegó a las 5 de la tarde y tuvo... Tuvieron que ser el restaurante básicamente. ¿Sí o no, Maestro? Sí. ¿Fue algo así? Sí. Oigan, ¿cómo es? Tenemos un plato aquí de pasta de... Hongos porcini y queso de cabra. Muy bien. Tiene buena pinta eso por ahí. ¿Qué es la pancita? Ay, sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué es la pancita? ¿Qué es la pancita de aguacatito? No, pero bien. Ay, ¿con aguacatito? Ay, Dios mío. Entonces esto es un chillo frito naturalmente. Esto es una salsita de coco con curry que me complasieron aquí la dama. Muchas gracias por estar aquí y por venir. El placer de nosotros. Así que... Que disfruten su... Muchísimas gracias, Ramón, por toda su... Su cena, su entrevista. Bueno, amigos, luego de haber disfrutado de una agradable cena, un increíble paseo por esta zona de Altos de Chabón. Les puedo garantizar que venir a Altos de Chabón en la noche es 100% recomendado porque toda esta magia también se deja sentir cuando uno viene ya entrada a la noche. Nos veremos en una próxima aventura, amigos. Muchas gracias a quienes se suscriben, quienes nos comentan también dando tantas recomendaciones. Y por último, les voy a estar dejando los enlaces si usted quiere hospedarse en el apartamento y quiere vivir también la misma experiencia como nosotros. Nos vemos en una próxima aventura. William Ramos por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!